Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Bien, vamos a ver a Psylocke en Tier 4, personajazo top, que vamos a estar probando el día de hoy. Hemos visto pruebas y nos deja sorprendido la capacidad que tiene sobre todo para hacer puntos. Donde no lo hemos probado es en Jefes y en Normamo. Eso va a ser una impresión totalmente natural, así que vamos a darle. Primero lo primero, el personaje me costó para subirla de los grises 3,894. Yo tenía 9,240 de los Carbonarium y me dejó con 5,346. O sea, 3,894 es bastante más barato que de lo que debía haber salido. Ya que tiene el 25% de descuento, pero lo normal son de 5,600 a 6,000. Si hubiera sido 6,000 menos el 25% da 4,500. O sea, que serían casi, bueno, serían 400, no, 506, 506 menos de lo que normalmente consume. Y si fueran 5,600, que es el mínimo o casi el mínimo, aunque hay gente que reporta que 5,200 incluso le ha salido. Pues me ahorré de igual manera unos 300, 200 y pico. Así que en general salió muy barata. O sea, salió muy barata por ser el 25%, por ser la número 4 de 5, ¿no? Sí, la número 4 de 5. Y todavía más barata por el hecho de que, pues, dentro de los baratos salió barata. No sé cómo explicarlo. Así que, bueno, bastante bien. Estas son sus estadísticas. Sigue topando en todo, menos en velocidad de movimiento. Parece que al subir a tier 4 se le bajó un poco. ¿Por qué le bajan las cosas? No lo sé. Está con 13 bendiciones, como la otra vez. Todas las ciudades subidas. Por cierto, aquí va Pícara. Que le da el 100%, que eso es bastante bueno. Puesto de tipo 6, turbo, los ISOs despertados, artefacto. Lástima que no está en 5 o 6 estrellas. Que sería mucho más interesante, tanto por la cantidad de ataque de instinto que le da, como por la potenciación que tiene acá. Hablando de eso, ¿no? O sea, es raro que haga esto en directo. Eh, en directo, bueno. En un video. Pero ya viene siendo hora de que complete uno que tengo aquí a nada, a tiro. Lo voy a ver por el porcentaje. Tiene que estar... Es que literalmente, mira. Ah, no. Sí, no, no, no es este. Tiene que estar... Ah, míralo aquí, literalmente. Este, 1800, me renta, porque me va a dar 600, creo que son 600, de ataque de instinto. Ahí está. ¿Son 600? 625, me sirve. Que ahora que vi el instinto dije, joder, tengo algo a tiro, pues ahí está. Bueno, nada. Que si hubiera en 5 o 6, 6 sería fuera mejor. Puesto de tipo... Puesto de tipo. Puesto de tipo 6. Eh, CTP de ira poderoso. Obviamente, 200%, 60%. Y como ya vimos, el traje en mítico. Está igual. Prácticamente está igual. Lo único que ahora es Tier 4. Vamos a hacer pruebas. De las pruebas que vimos ya anteriormente. Replicarlas. Ah, no sé por qué. Por ejemplo, Null. En una fase 50 para un Tier 4 no tiene mucho sentido para mí. Es verdad que el nivel 70 hizo un buen tiempo. 4 o 15 segundos para bajarlo del trono. Habría que ver qué hace ahora. Lo que pasa es que no me jodas. O sea, pasamos no solamente del 70 al 80, sino también al Tier 4. Entonces, son dos potenciadores más de lo que tenía en nivel 70. Debería ser muy fácil. Por el daño que yo le vi, esto debería ser, vamos, volando. Volando. Es que tiene mucho daño. O sea, que mínimo, mínimo, mínimo. Ojo, cuidado. 9, 4, 30 o algo así. Es lo que yo me esperaría. Eh, no. 4, 46. Los dos rotaciones y ya cayó. Normal. Es una fase 50. De Null no es mucho, pero esa fue la prueba que pudimos hacer anteriormente. Vamos a hacer la misma prueba, pero en Ultron. La misma fase 49, con todo igual como lo probamos. Yo lo tengo anotado por aquí. Ella lo llevó a la barra de vida número 8. 8, al minuto 2, 57. A la barra de vida número 8. 2, 56, ya había dicho. Pero bueno, 2, 57, 2, 56. Es la misma mierda. Vamos a ver. A ver qué hace. Aquí sí, mira que... Con dos rotaciones no creo que llegue. Porque Ultron se mueve mucho. Otro, además, aguanta más... No sé, tiene muchas mamadas. Bueno, sí, con dos rotaciones llevo a la vida 8. Igual, 4... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué está pasando? No puedo probarlo. En los Fs que yo tengo, no. Alguien me comentó que sí le sirve para... Creo que fue que me dijo Bor, fase no sé qué. Y Khan, fase no sé cuál. Ah, bueno. Excelente. Maravillosa jugada. Mira, en esta fase... Estaría interesante probarla. Porque como verás, estoy stuck. La única que se lo pasa es Jean Grey. Vamos a probarla aquí. 40%. No, nada. O sea, ese es main. O sea, le puedo poner el mismo equipo de siempre. No hay... No hay ningún tipo de... No hay, no hay... O sea, no... No hay excusa. Mental, mental. De ser posible todo lo que sea mental por el hecho de que... Ah, ya. Por el hecho de que, pues, potencia más su tipo de daño. Como digo, ya hemos visto en pruebas eso... Desde que entras a YouTube te sale. Cable se hace 16 millones en ABL. El máximo son 15. Ella se hace 15. O sea, el máximo. Pero al hacerse 16 cable te da la sensación de que... Con él, pues... Sería más fácil topar. Y realmente no. Lo que pasa es que ese cable... No sé si se aclare en el video. Porque yo no veo el video. Yo solamente vi la minatura. Ese cable tiene el team up al máximo. Cosa que obviamente Psylocke no tiene. Entonces la comparativa no es del todo justa. ¿En qué sentido justa? Justa para el usuario, ¿no? Justa para el jugador. Porque yo no te puedo vender... Que Cable es tan superior a... A Psylocke hace un millón más. Cuando requiere un team up level máximo. Y obviamente el team up level máximo... Requiere ser un puto ballena. O ser el hombre con más suerte de la historia. Una de las dos. El team up básico... Básico, según yo, debería estar en nivel 10 o 12. Rondando por ahí. Entonces... Cruza. Entonces... Eso yo me entiendo que sí lo va a aclarar. Porque obviamente fue de free to play. Y él sabe hacer bien su contenido. Entonces seguramente le explicó de que eso no está... No está muy del todo claro. 3.50... No lo voy a terminar porque sería una prueba muy larga. Pero 3.50... Wow. Wow, wow, wow. Jean Grey no se lo hace en ese tiempo. Esa primera fase. Yo lo sé porque... Ah, no. Puede que se lo haga porque ahora tengo a Dazzler. Era antes sin Dazzler. Tenía que usar a... A Polaris. Y creo que Cíclope. O Mystique. No lo recuerdo bien. Creo que Mystique. Entonces... 3.50... Para las primeras 30 barras de vida. Vamos. Que le sobra... Hasta le sobra tiempo. Y le sobra... Le sobra bastante tiempo, ¿no? Y la última prueba de jefes. Nos vamos a Dormamo. Luego yo personalmente haré mis pruebas de ABL. Aunque ya sabemos que topa. Que es la nueva meta. Que es mejor que pícara. Que es mejor que tormenta. Que si no tienes a Cable. Te puede servir como una especie de Cable. Pero más barato. En fin. Todo eso. Ya lo comentaremos en la parte de la ABL. Y lo quiero probar yo también. Joder. La acabo de subir. La quiero probar. No me toquen los huevos. Pero en general. Para jefes. Creo que es de las mejores. O sea. Rollo. Entra en el podium. Top 3. O sea. O sea. En el primero, segundo y tercer lugar. De los personajes que más rápido se hacen. Los jefes. Leyenda. Y Dormammu. Porque. Aunque no lo he probado. Yo estoy seguro. Que aquí debería hacerse un one shot. Porque en level 70. Recuerden que se quedaba como con 20 y pico barras de vida. Teniendo desventaja. Entonces teniendo ventaja. No me toquen la. Debería de ser. Obviamente muy tocha. Creo que puede ser que. Que sea. Hasta la que más. Más. Más rápido se haga. El tema de. De Dormammu. Eh. No es broma. O sea. Se lo está haciendo. Como una campeona. Top. Personajes. Que se hacen Dormammu rápido. Ya. 920. Es una locura. 920. Y ojo. Cuidado. Que se metió a la 16. O sea. O sea. Rollo. Hago. Hago la rotación. Buena. Que es con el 2.5. Que es el único problema que le veo. Créeme. Que lo único que le limita. Es ser 2.5. Fuera tier 3. Y tuviera la rotación cada. O sea. Tuviera la habilidad fuerte. Cada dos rotaciones. Y rompería. Todo. Todo lo rompería. El personaje. Está. Muy. Muy. Muy fuerte. De verdad que sí. Muy. Muy. Muy fuerte. Lo que pasa es que al ser 2.5. Le ponen grilletes. ¿Por qué es hexos? Bueno. Muy sencillo. Mientras. Por eso. Displicación para noobs. Mientras. El 2.5. Carga. Cada 30 segundos. Son 60. Sí. Pero como tengo la recarga. El 50%. Quitar el 50% de esa cantidad. Es igual a 30 segundos. En vez de 60. Cosa que me parece injusto. Esto debería ser. 30 segundos. Y con la reducción. 15 segundos solamente. Que. Más o menos. Equivalga. Equivalga. Se puede decir así. Sea el equivalente. A. Que cada dos rotaciones. O máximo. Tres rotaciones. Ya tú la vuelvas a tener. No cada. Cuatro. Rotaciones. O sea. El tiempo que te toma hacer cuatro rotaciones. Es cuando te vuelva a cargar la habilidad. Es demasiado. Mientras los tier 3. La tienen algunos. Algunos. Cada. En cada rotación. Y otros. La tienen. Cada dos rotaciones. No puede ser. Es demasiado. Bueno. Mayormente. Es cada dos rotaciones. El. De hecho. El 1. Es el tier 4. Que. Yo lo hubiese compensado. Con que el tier 4. Sea en cada rotación. Ya que encima. Es un tier 4. Que se va reduciendo. Empieza fuerte. Termina débil. No empieza débil. Y termina fuerte. Entonces. Yo lo que hubiese hecho es. Coño. Tenla en cada rotación. Y así. Al ser un 2.5. No se nota tanto. Porque tiene una habilidad. Que funcionaría. Como su 2.5. Una habilidad potenciadora. Te digo. No sé. Los 2.5. Para mí. En su momento. Estaban bien. Por como. El contexto del juego. En ese momento. Pero en la actualidad. Siento. Como que. No me. No terminan. De encajar. Es mi sensación. Bien a ver. No es así. Bien a ver. Y al contrario. Alguien opina. En los comentarios. Que no. Que es mucho mejor. Un 2.5. Pero. A día de hoy. Yo no lo considero. Si te fijas. Los mejores personajes. Del juego. Son tier 3. Jean Grey. Ghost Rider. El mismo Cable. El mismo Cable. Que es el que le gana a ella. ¿No? Aunque ya dijimos. Lo del problema. Del team up. Que se yo. Tu te pones a revisar. Gladiador. Son tier 3. Hay muy poquitos. 2.5. En el top. Sería. Yo creo que. El que me viene rápido a la mente. Es Octopus. Y es porque literalmente. No le han querido sacar. Uno. De verdad. Un digno oponente. Perdón. Bebí agua. En fin. No se. Vamos a probar. Entonces. No he visto. Que rotación. Utilizan. Por ahí. En esta vaina. Yo voy a seguir haciendo la mía. La de siempre. No sé si sea. La adecuada. Pero. Es la que yo me sé. Es con la que yo me siento cómodo. Es la que a mí. Me gusta. Que si luego es. Peor. Que la que podrían. La que podría ser usada. Pues ni modo. Ni modo. El 2. El. El tier 4. Lo utilicé ahí. Porque. De nuevo. El tier 4. Empieza con el 100%. Y luego se reduce. Entonces. Que te digo. Esos primeros hits. Son los más fuertes que tiene. Luego baja el poder. Porque. Está hecho. Como el culete. Hecho como el culete. La cosa como son. La cosa como son. ¿Dónde va a salir? Ah. Aquí. Mala mía. Soy medio torpe. Al recoger las bolitas. De esto. Es lo que tengo que practicar más. O sea. El posicionamiento. A la hora de buscar las bolitas. Y eso. De momento. Los procs. Se han comportado. Decentes. O sea. No han sido. Mira. Este bicho ahí. Me acaba de tocar. La entrepierna. Que un bicho. Se te quede así. Todo guindado. Eso no. Eso no es bueno. Eso te quita. Te quita muchos puntos. Porque. Es. Es el respawn completo. Arruinado por un solo bicho. O sea. Ni siquiera por un grupo considerable. Es un poco jodido. Mira. Mira. Se me están quedando dos bichitos ahí. En el aire. Weón. Bueno. Lleva ya. 6 millones. Supongo que para el primer rugido. Llevará 7 millones y medio. Más o menos. Más o menos. Mi pícara es mortal. Es una simple mortal. Y se hace 10 millones en ABL. Puede que roce los 11 millones. Pero lo normal que se hace son 10. Entonces. Que podría hacerse mucho más. Obviamente. Lo máximo de pícaras son 13 millones. O casi 14. Pero la mía. Llega a 10 y pico. Rosa a los 11. No llega a 11. O 10 y medio. En un día normal. 10.8. En un buen día. Así. Entonces. Quiero aclarar eso. Se pudo mejorar este tiempo. Por supuesto que sí. Se puede mejorar. Pero. Mucho mejor. De hecho. Se puede mejorar. Spameando un poco más las habilidades. Y. El proc. Fíjate que cuando termina el último golpe. Que es el fuerte. Ya no está listo. Ya no está. Activo. Ha pasado mucho. O sea. Mira. El último golpe. Ahí sí salió. Pero mayormente. No está saliendo. Por X o por Y. No está saliendo ese último golpe. Potenciado. Ahí ya superó a pícara. En un día normal. En un buen día. No la supera todavía. Eso es pícara en un buen día. En un buen día. Me refiero en una buena prueba. O sea. Después de repetir. Y repetir. Y repetir. Eso es lo que me hace pícara. En un día. Muy muy top para ella. O sea. Rollo. He repetido muchas veces. Mira a dónde he llegado. Que también con pícara se puede. Se puede mejorar. Obviamente. Se puede mejorar y optimizar. Lo que no he probado. Es con. Con. Ghost Rider. Que. Aunque pícara. Es la segunda mejor striker del juego. No puedo evitar pensar que. Ghost Rider. Para el tema de ABL. Me gusta más. Por como limpia Ghost Rider. Me gusta mucho más. Voy a hacer esta última prueba. Llevando a Ghost Rider. Y confirmar cuál es. En verdad. Lo máximo que puede llegar. De nuevo. Entre pícara y Ghost Rider. No hay mucha diferencia. 100k. 200k. Como demasiado. Pero para limpiar. Si me interesa. Un poquito más. Tener a. A un Ghost Rider. De mi lado. A la hora de limpiar estos. Me gusta. Porque él se. Él se queda. Mucho tiempo. En el campo de batalla. Tirando. Los golpes. ¿No? Y limpia muy bien. Déjame quitarme de aquí. Para que no me. Golpee. Siempre tengo que estar tirando. La 1 y la 2. Para que cargue bien. El 2. El. El Tier 4. Porque de lo contrario. Se puede cancelar. Muy tranquilamente. En esta temporada. Mejor que la anterior. Así que. Por ese lado. No hay prisa. No hay problema. La 3 dura bastante. En el campo. Y parece que. El efecto de atadura. Es desde el principio. Hasta el final. Salió la. La mierda. Esta. Y yo. No sé. Dónde. Ah ya. Vale. No. No lo tengo cargado. Vale. O no. Carga rápido. Gracias. A ver. Dónde sale la. Ah. Me salió en la cabeza. Excelente. Excelente. A ver. Ahora. Esperar. Unos segunditos. Para que. Es perfecto. Un poquito mejor. Incluso. Que antes. Recuerdo que. Cuando terminó el efecto. No tenía los 7 millones. Ahora sí. De hecho. Puede que llegue incluso a. Me callo. Porque había un bicho suelto ahí. Puede que llegue incluso a. A los 8 millones. Antes del segundo. No. Cerca. Pero no. Quería que llegara. Joder. Me arruinaste los planes. Men. No seas cabrón. No seas cabrón. Pero bueno. Llegó más rápido a los 8. Eso sí. Sí. Seguramente. La diferencia sea la que mencioné. 200k. 100k. 200k. De diferencia. No va a ser tanta. No va a ser tanta. También te digo. Es que. Sobre todo. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que. Pícara. Le da el 100% del efecto. O sea. Y eso iguala todavía más. Lo que. La poca diferencia que hay entre Pícara y Ghost Rider. Lo iguala más. Todavía. El hecho de que. Es. De tipo orden. Igual que. Psylocke. Y eso obviamente termina. Pasándole. Factura el de Ghost Rider. El hecho de que. Él no es de orden. Y por lo tanto. Pues. No. No llega a tener el efecto. Completo. Sí. Va a llegar a 11. En verdad. 11. Largo. Bueno. No tan largo. 11 y medio. Ostras. 11 y medio. Bueno. Prácticamente. 11 y medio. LOL. Bueno. En un día normal. Le pasó por más de un millón a Pícara. Y en un buen día. Que no sé si este es el buen día. O la buena prueba de Psylocke. No lo sé. Viene a ver y se puede optimizar más. Pues. Le habrá pasado por eso. 400.000. 500.000 puntos. Approx. 600.000. Vamos a dejarlo ahí. O sea. Un millón y medio. En un día normal. En una prueba normal. Y medio millón. En. Después de haber optimizado bien. Lo de Pícara. Esto. Da muy buenas vibras. En mi caso. Pícara. Eh. Sí que tiene. Bueno. De hecho. Tiene la misma cantidad de bendiciones. No. Tiene un poco más. Y además tiene esta. Que es de rayo. Tiene un poco más. Eh. Además. El artefacto de Pícara. Está en 4 estrellas. Más 10. Le da bastante más. Daño de orden. También el artefacto de ella. Es bastante bueno. Para temas de jefes. Entonces. El de. Si. Si el de Psylocke estuviera. En más 5. En 5 estrellas. Eh. Más 10. O algo así. Créeme que. Como que se igualara un poquito más la cosa. Obviamente también tiene ese de pedir a poderoso. Y también tiene el traje mítico. O sea. Eh. Pícara está bastante poderosa. O sea. Bastante. Bastante poderosa. Por lo tanto. De ahí que. No hay una diferencia que digas. Puf. Me plota la cabeza. Además Pícara es muy buena. Demasiado buena. Yo lo mantengo. Si tienes a Pícara. Y a Cable. Subir a Psylocke. No vas a notar una diferencia. Muy. Muy. Muy allá. Que sí. Que si con Pícara te quedas. En 12 millones. Porque tu cuenta es muy buena. Si pones a Psylocke. Y le pones un ira brillante. 20 bendiciones. Y 4 de ellas. Que sean de daño mental. Más el artefacto en 6 estrellas. Más 10. O más 15. Sí. Seguramente. Tope. Haga 15 millones. Y Pícara notaría eso. Ni siquiera en las mismas condiciones. Que acabo de mencionar. Pícara no llega a topar. Psylocke. Tiene esa facilidad. Pero. Si ya tienes a Pícara. Y eres un simple mortal. Que no aspira. A CTP de iras brillantes. Percepciones brillantes. 20 bendiciones. 4 de ellas de daño mental. Artefacto más 20. En 6 estrellas. Si no aspiras a eso. Y tampoco eres una cuenta. Top de hacer puntos. Rollo. Más de 100% de todos los ataques. Más de 40 y pico de ataque de energía. Y 25 de perfos. Si no aspiras a eso. O no eres. O tu cuenta no es la que estoy describiendo. Entonces. Ya con Pícara y Cable. De tu lado. No necesitas a Psylocke. O sea. Que si es una de las mejores para Jefes. Y una de las mejores para Dormammu. Si. Si. Definitivamente. Si es entonces para Jefes y Dormammu. Pues dale para ya campeón. Que con un justiciero poderoso. Te va a arrasar a todo el mundo. Y si le pones ira. Para Dormammu todavía mejor. Ahora. No tienes a Pícara. Vale muchísimo la pena. No tienes a Cable. Vale muchísimo la pena. No lo tienes a ninguno de los dos. Uhhh. Ahí hay que poner el meme del meme este. Que tiene una botella. Y parece que se está viniendo con la botella. Literalmente. Porque si no tienes a ninguno de los dos. Ni Pícara ni Cable. Entonces. Obviamente. Esta es la fusión de esos dos personajes. Y a la hora de hacer puntos. ¿No? Y en el tema de Jefes. Es top, top, top tier. Personajes para hacer daño a Jefes Leyenda. Y Dormammu. Es de los mejores personajes que han salido este año. De los más poderosos. Lástima que cuesta dinero real. Lástima. Porque este diseño está hermoso y precioso. El mejor traje veraniego estéticamente hablando. Y. Y en ese sentido. Además de lo estético. Obviamente. A nivel de poder. Creo que Luna sigue siendo mejor. Por la utilidad de ABX y ABL. Va a ser mejor Luna. Para los que son frustrados. Con hacer muchos puntos. Por lo versátil que ya es. Se usan cinco días. Que creo que fue que calculamos. Y sin contar los días libres. Porque si lo cuentas. Se va de madres. Psylocke es solamente para dos días. Entonces. Obviamente. Si eres un frustrado. De hacer puntos. Y estás entre un personaje y el otro. Vete por Luna. Porque la vas a usar más veces. Por lo tanto. Mejorarás más. La cantidad de puntos que hacías. Es como que. Sin Luna Snow. Semanalmente. Hago cincuenta millones. Con Luna Snow. Haré cien millones. Sin Psylocke. Hago cincuenta millones. Con Psylocke. Hago setenta y cinco millones. O sea. Con Luna ganarás más. Porque la usas más veces. Entonces. Al ganar un personaje. Tan bueno como Luna. Versus no tenerla. Vas a mejorar más. Más que teniendo a Psylocke. O no teniendo a Psylocke. ¿No? O sea. Es la lógica. Para los frustrados de puntos. Luna es mejor. Para los que. Como yo. Nos gusta más. El tema de los jefes. Y Dormammu. Sobre todo Dormammu. Psylocke es. No mejor. Mucho mejor que Luna. Porque. No hago ese énfasis. En la parte de puntos. Porque Psylocke también topa. Igualito que Luna. El día libre. Tenga BX. La usé. Y se ve que puede topar. No le he visto por ahí. Pero seguro que topa. Porque vamos. Como si la mía llegó. Casi a 17 millones. Una. Una. Un poquito mejor equipada. Llegará. Y. Por otro lado. En ABL. Ya he visto que topa 100%. La mía no. Obviamente. Vieron que se queda a 11 y medio. Pero de nuevo. Con un CTP de Ira Brillante. Artefacto bien. Percepción brillante. Y 20 bendiciones. La mía. Incluso en mi cuenta. Podría llegar a 14. 14 y medio. Por ahí. No creo que tope. Pero que sí. Que pasaría. Vamos. Sería muy bestia. Así que para mí es mejor Psylocke. Porque me gusta más ese estilo de juego. Ese tipo de juego. Para ti. Que quizás me escuchas. Y te gusta más hacer puntos. O te llama más esa parte de la atención. Pues entonces vete por Luna. Las dos son igual de buenas. Y una no pisa a la otra. La pisa en el sistema monetario. ¿No? Que si no tienes a ninguna. Y las quieres a las dos. Porque las dos. En lo que se van a utilizar. Te gustan mucho. Ahí te estás jodido. Porque tienes que gastarte 50 dólares. Pues serían 60. Pero si te esperas 7 días. Serían 50 dólares. Para poder tenerlas a las dos. Y es muy jodido. Pero. Es lo que hay. Así que nada chicos. Espero les haya gustado este video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de las dos crees que es mejor? Bajo tu opinión. Para lo que tú juegas. Tú vas a poner. La temática sería. Hexos. Yo juego. Me gusta más. Jefes. Y Dormammu. Por lo tanto. Me gusta más Psylocke. Pero Luna. Tiene esto. O. Hago mucho más el tema de puntos. Entonces me gusta más Luna. Y Psylocke. Me gusta por esto y por esto. O sea. Déjame tu opinión en los comentarios. Que como siempre te estaré leyendo. Aunque no conteste a todos. A todos los leos. Porque pues. A cada rato me notifica. El móvil. Lo que pasa es que para contestar. Pues ahí está el problema. Y para no darle corazón a todo el mundo. Y que parezca que lo estoy haciendo. Como si fuera un bot. Prefiero solo leerlo. Si ya está. Aunque no sé si es mejor darle el corazón. Para que la gente no se sienta. Como ignorada. No sé qué hacer. También eso lo ponen en los comentarios. Es mejor darle un corazón. Para que entiendan. Pero que a veces hacen preguntas. Y como no puedo contestar. Si le pongo el puto corazón. Después no me sale la pregunta. Porque. A las preguntas que le pones el corazón. No te vuelven a salir. Entonces. Y si quiero luego. O puedo responder esa pregunta. No podré. Porque ya le di corazón. Es un problema. En fin. Nada. Yo veré qué hago. Así que nada. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó te doy un buen like. Una buena suscripción. Y nos vemos muy pronto con más. Chao, chao. 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 Chao.